Quiero darles la bienvenida a todos y a todas aquí y definitivamente que nos podamos recibir con un aplauso todos en este espacio maravilloso. Y detrás de una gran mujer siempre va a haber un hombre, ¿sí? ¿Estamos claros, no? No se trata de feminismo, se trata de realidad. Y con base en eso, de verdad que le doy muchas gracias a Yolanda Cuero por estar acompañándonos en este segundo encuentro de poesía. Quiero decirles algo puntual y es, hay un gran ausente hoy y es el maestro Iván de Poesía del Viento aquí en la Loma de la Cruz. Intentamos encontrarnos con él, pero por todas estas luchas sociales que yo sé que él tiene, no pudo estar aquí, pero sé que de corazón nos acompaña. Y por esa razón quiero definitivamente decirte Iván que este es tu espacio y nosotros simplemente somos tus coetiteros, equiperos y básicamente seguimos con la poesía y todo lo que tiene que ver con la narrativa. Entonces vamos a dar inicio a nuestro recital de poesía número 2 de este año y que la pandemia no nos tumba, ¿sí? Aquí vamos a empezar con el recital de poesía como tal y vamos a hacer unas invitaciones puntuales. La dinámica es, invitamos uno a uno, yo invito a uno, Yolandita invita a otro y así nos vamos rotando y cada uno aquí tiene la oportunidad de sentarse y recitar su poesía. ¿Estamos? Otra vez bienvenidos y bienvenidas y vamos a dar inicio, vamos a empezar con un amigo muy especial de la Loma de la Cruz, él es John Jairo Castillo, artesano, artesano de la Loma de la Cruz y él viene a deleitarnos con uno de sus poemas. Recibámoslo con un gran aplauso. Diosito, vamos acá. En la noche de hoy pues traigo dos de mis escritos para compartirles a ustedes, sin preámbulos voy a empezar. Como título se llama Formidable. Abro los ojos, estoy caminando, por un valle oscuro, mis pies se hundo, mientras voy avanzando, el agua sobre mi cabeza pero no me estoy ahogando, mil preguntas, el silencio contestando, la soledad acompañando, el diablo oportuno susurrando, camino sobre el agua siguiendo tus pasos, la vida es solo un contrato, un repetido asalto, todos balas disparadas sobre el mismo cráneo, ganas o pierdes, te guste o no, igual estás jugando, este círculo no tiene fin, el cielo y el infierno juntos, no se pueden dividir, aquí y ahora, di que sí, el futuro es un espacio en blanco que el presente va ocupando, inquilinos de un planeta que continuará girando, por un desierto de espaldas me voy arrastrando, arriba el sol quemando, abajo el quizás reinando. El siguiente lleva como título ni blanco ni negro, tal vez gris, dice, es un sueño el anhelo de ser el dueño de lo venidero, mas no hay remedio, todo es incierto, cambia como ráfaga silenciosa, sin avisar, huella rasgada del tiempo y su danzar, fantasmalmente presente entreteje lo ausente, lunares en tu piel, colores en mi pincel, lienzos sin resolver, despiertos hasta el amanecer, solo quedan recuerdos palpables, sonoramente habitables, de lo que llamamos el ayer, rebotando infinitamente en el ahora, canción que se puede ver, silencio que se puede bailar, el futuro solo un quizás. Hablábamos con Jorge hace un rato que estos espacios de esparcimiento hacen que en un tiempo como este de pandemia, de confinamiento, nos saquen de ese formato de claustro que tenemos en nuestros hogares y que nos inviten a revivir, así como nos la reinventamos cada día, a revivir. Y para este espacio tan hermoso, también están participando y alegrando nuestras vidas los niños, el futuro del mundo, el futuro de Colombia, el futuro de nuestra hermosa ciudad de Cali. Es por eso que en esta noche invitamos a nuestro precioso Miguel Ángel Reyes, para que nos comparta una poesía muy hermosa. Bienvenido Miguel Ángel, un fuerte aplauso, recuerda que el mundo es de los niños. Como quieras Miguel Ángel, ¿quieres sentadito o quieres paradito? Fíjense como Miguel Ángel nos va dando lección a nosotros los adultos, ¿no? ¿No trae escrito? Hola. 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 Buenas noches, mi nombre es Miguel Ángel Reyes Londoño y hoy les voy a decir un poema que se llama Marrima 38 de Gustavo Adolfo Becker. Los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Miguel Ángel Reyes Londoño y hoy les voy a decir un poema que se llama Miguel Ángel Reyes Londoño. Miguel, gracias. ¿Oíste? Importantísimo saber que aquí pudiésemos ser muchísimos más, pero básicamente la pandemia nos ha alejado un poquito de muchas cosas, pero no nos ha quitado las emociones, precisamente las letras y la expresión que tenemos. ¿Sí? Quiero darle la bienvenida a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo le digo cuál es. ¿A Roberto? Roberto Rodríguez. Venga para acá, Roberto. Gracias. Yo les cuento un poquito el orgullo, parte del orgullo que me va a tener Lola aquí a Roberto. Y básicamente Roberto es uno de los amigos de aquí en la Loma de la Cruz que pertenece al grupo de alcohólicos armónimos. Él es un ejemplo de vida, un ejemplo para todos nosotros y este es el espacio para que él exprese lo que su corazón, sus sentimientos y sus creencias tiene. Roberto, es un orgullo tenerlo aquí. Gracias, gracias. Muy buenas noches a todos. Agradeciéndole a Dios Todopoderoso por permitirme estar aquí con ustedes, sí, como lo decía el joven. Pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Fui una persona que duré muchos años víctima del alcohol y de la droga, pero por esa gracia de Dios, que encontró Dios en mí, pude levantarme de ese andén mediante esta comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y ahí he permanecido 11 años limpio, llevo 11 años y mi vida cambió totalmente, ¿cierto? Por eso mis poemas los he compuesto, son de mi autoría, relacionados con, para dar ese mensaje a las personas que puedan escuchar, a las entidades que puedan oír y analizar el mensaje, mis palabras, para que cambie el mundo en cuanto al alcohol y en cuanto a la droga, ¿sí? Y todo eso tenemos que darle la gloria a un poder superior que yo llamo Dios, Jesucristo. Entonces voy a empezar sin más preámbulos con el primero de mis poemas que tiene que ver contra, a favor de la sobriedad. Porque estamos conscientes de que el alcohol, el licor, es el causante de muchas tragedias, crímenes, asesinatos, robos, violencias, violaciones, toda la gente cuando pierde uno el sentido así alicorado, borracho, se enlaguna y no se da cuenta y puede aparecer en una cárcel y dice Uy, ¿yo qué dice? Vea, a ver si se da cuenta. Entonces, por eso es muy bonito la sobriedad, a la que yo he visto a todas las personas, sean víctimas o no víctimas del alcohol o en sus familiares tengan problemas, la sobriedad dice, ya que emprendiste en serio el camino de tu sobriedad, ten paciencia, mucha paciencia pues serán muchas las pruebas que vendrán. Siéntate humilde en el umbral de tu puerta y soporta en silencio las ausencias, las tardanzas, los fracasos a los que el Señor tu Dios quiera someterte. Porque es en el crisol del fuego donde se purifica el oro. similar a un diamante que otrora fue un carbón negro, áspero y bruto, así cambiará tu vida. Eso sí, ten fe en el supremo y te llegará tu anhelada sobriedad. Te llegará entonces la paz como blanca paloma. Te llegará por ende la dicha y el amor, como cual saeta cruza el espacio y dan el blanco de tu corazón. Así te llegará ella. Esquiva y difícil, pero te llegará tu sobriedad, compañero. Bueno, el segundo tiene que ver a otra de las flagelos, quizás el peor, la droga, ¿cierto? que es la que, la causante de muchas. Dice así, maldita droga, ha llegado a este mundo impulsada, distribuida y vendida por seres malvados, criminales, que en su afán de riqueza y poder no les importa destruir muchas vidas. Arrastrando con tu poder muchos incautos que caen en tus redes ávidos de lujuria y de placer hasta ocasionarles el fracaso. Algunos de tus más fieles consumidores saldrán de la mano, guiados por un salvador, Jesús, quien tomará su espada, el amor y la comprensión y los sacará de ese pozo infecto en que viven errados, esclavizados. Esto eres tu maldita droga, principal obstáculo de la paz. Si te erradicamos de raíz, todos, todos unidos, así queden víctimas recuperables, no desechables, vendrá por fin la paz que todos anhelamos. Y ese último, espero, pues, es el creador al que nos da la inspiración, ¿cierto? Dice así, y vino la luz, vino el amor, llegó con todo su poder, llegó nuestro creador. Llegó también el pecado, en manos del enemigo, del padre de la mentira, Satán, y ahí fue cuando vino la parca. El paraíso quedó truncado, el propósito de Dios no quedaría sin cumplirse. Ahí fue cuando descendió Jesús a cargar con todos los pecados de esta humanidad. ¡Qué gesto tan noble y hermoso, padre amado! ¿Enviaste tu hijo, unigénito, por nosotros? A ti entonces dedico mi inspiración. Tú que eres onipotente y bueno, danos la guía, muéstranos el camino. Escúchame, papayito, que estoy dispuesto a seguirte con espíritu y con verdad, para así poder estar con tu pueblo en espera de la eternidad. Muchas gracias con este ministro. Bueno, y continuamos con los niños. El mundo es de los niños y el reino de los cielos es de los niños. Qué bonito que desde ahora comiencen ellos a inspirarse, a trabajar la poesía, la lectura, eso es cultura. Y pensando en esta preciosa que vamos a presentar en unos minutos, recordaba cuando me invitaron hace algunos días, la doctora, nuestra abogada, la doctora Ana María, me invitaba pues a que por qué no componía una poesía. Y yo decía, no, yo he hecho de todo un poquito, pero así como ir a recitar una poesía, como que no. Pero la verdad es que para yo poder crear esa poesía, me inspiré en ser una niña. Y recordaba yo muchas cosas hermosas como mujer, porque yo no me crié al lado de mi padre. Y esa fue la inspiración para una hermosa poesía que les traeré en un ratito. Pero por ahora vamos a invitar a una amiguita muy hermosa que se llama Luisa Valeria, Luisa Valeria Pantoja. ¿Sí? ¿Por dónde está? Venga por acá Luisita. Un aplauso fuerte para Luisa. Fuerte, 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 porque si dejamos la casa, dejamos todos para mí, nos va a divertir un ratito aquí con la cultura. Muy buenas noches. Mi nombre es Luisa Valeria Pantoja. Otra vez. Muy buenas noches. Mi nombre es Luisa Valeria Pantoja. Y hoy voy a declamarles una poesía inédita titulada Presente y Pasado. Espero que sea de su agrado. Los caminos polvorientos atrás se han ido quedando. Las nostalgias del pasado han quedado atrapadas por caminos de cemento. Cemento duro, muy duro, que borraron las alegrías del pasado. Y en el presente, duras tristezas ha ido trazando. ¿Cuántas penas y tristezas de otros he ido plasmando en mi mente inocente? Han ido quedando como recuerdos lindos de un pasado. Solo nos queda la esperanza de que nubes blancas bajen a borrar la oscuridad que el humano ha ido dejando. Sin mirar que la niñez, cosas malas van copiando. Y con ellos, en futuro y en presente, por la ambición, la niñez se va truncando. Tristeza siento al ver que el mundo ha cambiado. Solo mi angustia saber que atrás se ha dejado lo bueno por cosas tristes, miedo, terror, que el hombre ha ido sembrando. ¿Cuándo volverá el pasado? Porque en el presente, la tristeza, el miedo ha ido encerrando. La gente que fue libre, libre, muy libre en el pasado. Hombres sencillos, con palabra de valor incalculable. Gobiernos serios, de palabras verdaderas. Mujeres castas, fieles y sinceras. Madres buenas, responsables, fueron las primeras. El mundo hoy cambió como una espera. ¿Quién entiende hoy la vida si está llena de triquiñuelas? Hoy que más se habla de lo bueno es cuando menos está. Ya el niño no pide un beso, sino que pide un regalo. Por eso es que al final terminan siendo muy malos. Hoy el bueno es como extraño. Y al malo lo ven como hermano. ¿Qué tristeza le da al bueno? Al bueno de sentimientos. De ver aquellos pensamientos. Inconclusos argumentos. Deplorables descontentos. Pensemos en el futuro. A ver si lo vamos cambiando. Que los niños del mañana tengan amor en su corazón. Y vivan siempre soñando. Muchísimas gracias. Aquí le damos la bienvenida. Venga para acá Natalia. Se llama Natalia Adams. Natalia Adams Navarro. Ella nos va a deleitar con dos canciones. Dos canciones de que si ustedes la leen aparte van a ser igual que poesía. Ella nos va a cantar esas dos canciones o nos las va a regalar como si fuera básicamente la propia lectura de la poesía. La verdad esto no está planeado. Voy a empresar un poquito. Es la primera vez que voy a recitar un poema. Entonces tenme paciencia por favor. Este poema se llama Tú. Y te quise. Simplemente te quise. Como la gente ya no sabe querer. Te quise porque me dio la gana. Nunca pensé cuánto iba a doler. Ahora solo puedo pensar en lo que fue. Y de bonita manera. Y no es que ella no te quiera. Sino que yo me aprendí a querer. Porque tanto te entregué. No creas que me olvide de mí. Yo también me quiero a mí. Por eso me nació quererte. Y aunque mala sea mi suerte. Y no hayas aprendido a quererme. Ojalá que tengas suerte. Y yo mientras. Te amaré hasta mi muerte. Gracias. Bueno, esta canción que voy a cantar a continuación. Se llama Hay amores de Shakira. Te la disfruto. Ay, mi piel que no haría yo por ti. Por tenerte a un segundo. Alejados del mundo. Y cerquita de mí. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños. Como el vino que mejora con los años. Así crece en lo que siento yo por ti. Hay amores que parece que ciegan y crecen. Y en las noches del otoño. Y en las noches del otoño reverdecen. Tal como el amor que siento yo por ti. Ay, mi piel. No te olvides del otoño reverdecen. Y en las noches me ha visto llorar tantos recuerdos de ti. No te olvides del otoño reverdecen. Y en las noches me ha visto llorar tantos recuerdos. Y en las noches me ha visto llorar tantos recuerdos. Y en las noches me ha visto llorar tantos recuerdos. Y en las noches me ha visto llorar tantos recuerdos. Y en las noches del otoño reverdecen. Y en las noches me ha visto llorar tantosicios memorizados. Tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti Como el amor que siento yo por ti. valios Gracias. 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 Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que este espacio tan sabroso, tan delicioso, merece un fuerte aplauso para Nuestra preciosa princesa. Y ahora nos vamos con otro chiquillo. Me correspondieron los niños. De verdad que ese es mi mundo. Mi mundo son los niños. En estos días, cuando se celebró el Día Internacional de los Maestros, de pronto estaba yo trabajando, revisando unos procesos pedagógicos para el ICBF y me llegó un mensaje muy lindo. Y de mi alma brotó. Y dije, mi ADN da positivo para maestra, positivo para los niños. Y de ellos realmente son estos hermosos espacios. Y qué rico que nosotros los mayores vengamos y los recibamos con un fuerte aplauso como vamos a recibir a Juan Sebastián Reyes. ¿Ok? Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso para Juan Sebastián. ¿Sí? Para que se anime. Vamos a hacer. Bienvenido. Ok, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Yo me llamo Juan Sebastián Reyes y hoy voy a recitar un poema llamado Metamorfosis, de Luis G. Urbina. Era un cautivo beso enamorado de una mamia nieve que tenía, la palidez de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía. Y sucedió con día, aquella mano suave, de palidez de lirio, de languidez de sirio y de palpitar de aves, se acercó tanto a la prisión del beso, que ya no pudo más el pobre preso. Y se escapó, mas con voluble giro huyó la mano hasta el confín lejano. Y el beso, el beso que volaba tras la mano, rompiendo el aire, se volvió suspiro. Nata, gracias por tomar este concierto tan bonito. Y Juan, gracias por recordarme que todavía soy un niño. Muchas gracias. Y que es rájido, Nata. ¿Por qué? ¿Por qué se hace el ritmo muy rájido, no? Sí, seguro, me propó bailar. Ahora quiero invitar a alguien que para mí es un orgullo presentar aquí hoy. ¿Sí? Un orgullo y un ejemplo de vida. Quiero invitar a María del Pilar Montoya. María del Pilar es de parte del grupo de Alcohólicos Anónimos. Ella es un ejemplo de vida y realmente ella es la estrella, como todos ustedes, de la noche. Por eso quiero, de verdad, que le demos un aplauso muy sentido. Porque, básicamente, María del Pilar es un ejemplo de vida. Y de verdad que estoy muy agradecido con ella por permitirme conocerla. ¿Sí? 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 ¡Claro! Muy, pero muy buenas noches a todos. Mi nombre es María del Pilar Montoya Trujillo. La verdad, la verdad, la verdad, yo estaba un poco nerviosa, nerviosísima. Entonces me dice mi hija, María del Pilar Montoya, nerviosa. No, si estuve en padres de hijos y tantas cosas. Que, gracias a Dios, tengo un talento muy grande que Dios me dio. Me gusta mucho hacer reír a la gente porque vivimos un mundo muy caótico, ¿no? Quiero iniciar como para romper el hielo un chiste. Es un chiste pequeñito que yo sé que les va a gustar. Resulta que había una vez un pastuso, ¿no? Y se le acerca una vaca y le dice, es que yo soy de pasto, pues. Y se lo comió. Bueno, ahorita les voy a, algo que escribí muy lindo, ya se los voy a leer. Y al terminar, pues, quiero dar un consejo a todos esos padres de familia. Esta dedicación va para mis hijos, Mariana Giraldo, Miguel Ángel Giraldo. Dice, creando un mundo feliz, alejándonos del mundanal ruido de la ciudad y por medio de la mente, nos metemos por un túnel que desemboca a verdes bosques, donde hay ardillitas de colores, refrescante río de agua viva, con arcoiris de brillantes colores y mariposas de mil colores. Por medio de esa desbordante imaginación, procuramos vivir un mundo mejor. Por favor, sonríe, sé feliz, pase amor, peace and love, Mariluna. Bueno, ahora, esto no está escrito, esto es algo que me va a salir del corazón, que le pido a Dios toda la iluminación. Padres de familia, les pido, por favor, les den muchísimo, muchísimo amor a esos hijos tan maravillosos que Dios nos han dado, puesto que son el futuro de Colombia y del mundo. Yo, precisamente, por no haber tenido suficiente amor, suficiente cuidado, la parte material, estudié en buenos colegios y todo, pero crecí muy sola. Entonces, quiero que, por favor, si tienen talento los niños en el campo artístico y en el deporte, pues que, por favor, los apoyen mucho. Y les voy a cartar un poquito de chicos de mi barrio, yo no me la sé muy bien, pero me encanta esta canción, entonces espero que les guste. Acapela, ¿no? Adiós Chico de mi barrio, ¿a dónde deprisa vas así? Si pasas en motocicleta y no te logro alcanzar, aprisiona mi cintura que por la terraza vamos a escapar y vamos a bailar. La, 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 la. ¿Cómo dice? Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo. Cuéntame si al fin vamos a jugar y a la libertad de poder amar. En algún rincón de mi casa estoy esperándote. Dios los bendiga. Gracias. Bueno, aquí lo voy a presentar a alguien muy especial que vino a dos cosas. Vino a presentar pero también vino a recitar su poesía. Ella es de Holanda Cuero. Aquí las dejo con su poesía básicamente. Bueno, la verdad es que yo he hecho tantas cosas, pero aquí sí me agarraron, como dicen los muchachos, a quemarme. De igual forma, contribuyendo con estos procesos educativos, con estos procesos de formación cultural y felicitando a nuestro gran secretario de Cultura, el doctor José Darwin, José Darwin Lenis. Entonces, pues de verdad que quise contribuir con este proceso. Voy a quitar un momentito el tapabocas para poder hacerlo así como aquí. Este poema, escuchando ahorita yo a la compañerita, me acaba como de sembrar un poquito más esa inspiración. Y es que nosotras, las mujeres especialmente, cuando no crecemos en un hogar que esté conformado por papá y mamá, porque por circunstancias de la vida se pueden haber separado, como fue mi caso. Y que fue una de las herramientas más grandes para yo cuidar mi hogar y tenerle ese padre a mis cuatro hijos, con mucho orgullo. Entonces, a veces la gente le dice a uno cosas horribles, ¿sí? Por no tener un papá o por tener una familia dispuncional, como le llamamos nosotros. Y entonces resulta que ya yo de adulta, tuve la oportunidad de compartir hasta que mi padre murió. No de niña, pero sí de adulta. Y cuando me invitaron a hacer un poema, pensé en él, ¿sí? Pensé en mi padre. ¿Y en qué pensé? Pensé en que cuando yo era niña, quería tener ese papá. Aunque tenía un padrastro, que me quiso mucho, pero yo quería tener a mi papá. Y en los espacios en que yo conversaba con mi padre, compartimos momentos muy hermosos que quedaron grabados en mi mente y en mi corazón. Y este poema se llama Yolanda, la mujer más bella. Presten atención. Cada una de ustedes, mujeres, es esa Yolanda que hay dentro de sí. Y este poema empieza así. Pensando en la mujer más bella, le pregunté a la luna sin obtener respuesta. Le pregunté al sol, le pregunté al aire, al viento, al día y a la noche. Le pregunté a mi madre, a mis amigos y hasta a una mujer ciega. Luego pensé, ¿por qué nadie me da respuesta? Y volví y pensé. Sí, claro que sí. Volví y pensé. Pensé en preguntarle a una mujer de raíces negras. Y antes de ir a buscarla, pensé. Y volví y pensé. Y entonces me vestí de colores. Me coloqué este turbante. Combiné mi calzado y pensé. Sí, volví y pensé. ¿Cuál será la mujer más bella? Y llegué a donde la mujer negra. Y le pregunté. Negra, negra, negra. ¿Tú sabes cuál es la mujer más bella? Ella me respondió. ¿De qué color es tu madre? Y yo le contesté. ¿Mi madre? ¿Ella? Ella es blanca. Ah, esa pregunta, entonces, puedes hacérsela a tu padre. Entendiendo ella. ¿Por qué yo era negra? Y corrí, corrí, y corrí hasta llegar a él y le pregunté. Padre, 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 ¿tú sabes cuál es la mujer más bella? Y sacando una corona. Yo soy la reina. Y sacando, a ver, perdóname, sacando una corona. Una corona la colocó en mi cabeza y miró hacia el cielo y me dijo. Hija mía, esa misma pregunta se la hice a Dios en una noche como esta. Y yo, afanada, afanada, muy afanada por conocer la respuesta. Y con la corona en la cabeza, volví y le pregunté. ¿Y qué te respondió Dios, padre? Y él, abrazándome en sus amorosos brazos, respondió. Me dijo, eres tú. Porque es por eso hoy adorné tu cabeza. Y por ti, mi amada hija Yolanda, cada noche y en honor a tu belleza, es que brillan las estrellas. Para todas ustedes, mujeres, nosotros somos las mujeres más bellas. Que Dios les bendiga. ¿Se ven por qué? ¿Se ven, Yolanda? No, de verdad, muchas gracias por ese espacio, por ejemplo. Esa emoción tan berraca que va a estar aquí. A todos, muchas gracias. Ya tenemos los dos últimos participantes. Lastimosamente todo lo bueno se acaba. Quiero invitar a un gran amigo y colaborador aquí de La Loma de la Cruz. Él es una hormiguita trabajando todo el tiempo. Pero a él también le gustan todas estas acciones y esa es parte del espacio. Se llama Julio César de Nao. Venga para acá, Julio. Él es estudiante de violín. Él quiere interpretarnos una pieza en violín. Y quiere leernos una poesía como tal. Entonces, Julio, ¿se lo pongo a ti? Bueno, mi nombre es Julio César de Nao. Tengo 22 años. Si de pronto no les gusta, tienen que entender que yo también tengo un problema auditivo. Que poco a poco estoy solucionando. Y que por eso también tengo problemas en el alma. Así que decime disculpan. Porque no sale bien. Va a salir bien. Dios quiere. ¡Gracias! 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 Y que tal es. Eso que llegó el de los ocho años tocando. No literal. Bueno, esto es un poema que encontré que hace un regaño hacia la raza humana Porque nosotros en sí somos el peor virus que tiene el planeta, ¿o no? Bueno, entonces aquí va Durante miles de años los seres humanos hemos podido disfrutar del mejor regalo que los dioses tiran jamás a ningún ser vivo La brisa, el viento, el hermano Sol y la hermana Lula Campos y praderas donde ven crecer a nuestros hijos Amanaceres bañados con el perfume que estornuda a los astroles en primavera Cuesta de sol, decoradas por los sueños a un poco concebido Y aunque parezca mentira, inteligencia Pero el hombre blanco despeció a aquel tesoro Y a medida que la vida le sonreía, él le contestaba dando patas al destino Y si alguien lee esta carta, no olvide que el fin de esta civilización Se debió al egoísmo, codicia y cultura de la raza humana Los hombres ya no somos amigos El ser humano no se convirtió en depredador La raza humana somos simplemente un virus Matamos, crecemos y nos multiplicamos Por eso nos extinguimos Por eso las aguas se tragaron a nuestra civilización La verdadera plantida éramos nosotros Y por eso he escrito esta carta Para formas de vidas inteligentes penitencieras Cuando los hombres escupen al suelo, se escupen a sí mismos Gracias a Holanda Gracias a todos ustedes por haber estado en este espacio Recuerden, este es un espacio para que todos podamos estar Todos A pesar de las diferencias De las formas que pensemos políticamente, religiosamente A pesar de los supuestos éxitos o no éxitos Mujeres, hombres, indígenas, negros, blancos Indistintamente de cual es la forma en la cual se venga a recetar Sorpréndanse porque va a venir mucha otra gente A tomarse el espacio que les pertenece A todos, la verdad, muchísimas gracias Por estar en este espacio Que básicamente es de ustedes Voy a ganarlos con Diego Y vamos a terminar haciéndoles básicamente dos invitaciones Una De ellas, yo creo que para que me agacho No, 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 yo me supo Dos, dos invitaciones puntuales Una Este sábado y domingo Vamos a tener aquí en la Loma de la Cruz Con todos los protocolos de bioseguridad Voy a hacer el distanciamiento que tenemos Desde la parte de arriba Hasta la parte de abajo Exposición de uno de los productos más importantes De la Loma de la Cruz Que son las sandalias hechas a mano Esas sandalias se hacen en la Loma de la Cruz Son conocidas a nivel nacional e internacional Y las vamos a exhibir en todo el proceso de Loma de la Cruz Y vamos a tener unas actividades de carácter cultural Con la bioseguridad Es decir, vamos a tener algo de cine en la rotonda Vamos a tener algunos personajes andando por aquí Y contando algunas de las tradiciones orales Que son importantes para nuestra ciudad Y para nuestra Loma de la Cruz La idea es que este espacio sea para todos y todas Y que de verdad Se nos lo podamos disfrutar Pues esa es una de las grandes invitaciones que tenemos Y básicamente en ocho días Tenemos otra vez recital de poesía Yolandita tiene un mensaje como tal Y miramos contigo Bueno, yo la verdad es que es la primera vez que vengo por este lugar Que me pareció hermoso desde que venía transitándolo Es muy precioso Y quedé con ganas de volver Porque así como hoy tuvimos la oportunidad De vernos, de escucharnos Así estoy muy segura Que hay otras personas que tienen ese mismo anhelo De ser escuchadas y nosotros también de escucharlas Para el próximo miércoles, si Dios quiere Hay una nueva invitación Y para el miércoles que viene O sea, dos miércoles Van a ver estas mismas actividades Entonces vamos a estar aquí para que nos estén acompañando Y también de verdad que yo quiero pedir un aplauso fuerte Fuerte para la Secretaría de Cultura Porque piensa en nosotros los calinos Que no vengamos, que necesitamos Pues algo Pero que las actividades están aquí Y especialmente en este barrio tan hermoso Que tiene sitios, lugares turísticos muy lindos Aquí quiero agradecer a mi compañera hermosa De trabajo, de toda una vida Mi gran amiga Luz América y su esposo Juan Que vienen aquí cerca, los llamé Y de inmediato vinieron a verme aquí un ratito Para ese espacio tan hermoso Y bienvenido Vamos a escuchar Muchísimas gracias Que tengan una feliz y bendecida noche Y que la pasemos súper rico Esas personas que están en ese gran proceso de superación Esos niños que están con esos anhelos Y esos sueños Que cuando lleguen a nuestra edad Puedan contar muchísimas estrellas más De las que yo he contado en mi vida Que Dios les bendiga Bendido con las personas Que han hecho de su vida una canción No hay nada más bonito que uno Hacer de algo que le pase a uno una canción Una poesía Y hacer que otros las canten O las reciten Es todavía mayor ganancia Y los felicito a todos Maestro El señor que está allá de gafas Casi me haces llorar de verdad Al ver lo que dijiste Y bueno Voy a terminar también con un poema de mi autoría Porque soy cantautor Escribo música Y también por ahí en los lados Le jalo a la poesía El poema es un title No tiene título Pero dice así Viento que te haces música Al surcar entre los espacios Estás en todo lugar Incluso en el silencio Donde parecieras no estar Retumbas en nuestros abismos Cual rugido de león Y tus notas y melodías inéditas Me recuerdan al creador Qué buen propósito tuvo tu razón Alegrar e inspirar Y pintar de colores el corazón Así que un poema Espero poder compartirles Más Pero por lo pronto Vamos a hacer Pues a cantar dos poemas Hecho canción A esta noche le he llamado La Chacarera Seis octavos Un homenaje a ese ritmo Que nos Bueno, ahorita lo van a escuchar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y generalmente los compositores Lo han evocado Para hacer cosas Muy folclóricas Muy poéticas De repente muy hippies Y también muy protestas Así que Espero les gusten Estas dos canciones Y tal vez las conozcan Gracias Entonces Entonces con mucho cariño Diego Miranda Cantautor caleño ¿Sí? Listo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio los luceros Que cuando los abro Perfecto distinto Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes La mujer que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y en la decedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La reuta del alma De quien estoy Amando 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 Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Grillos y canarios Malditos 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 Tubrinas Ladridos Chubascos Y en la tierra Tierra De mi bien amado Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Lugares y charcos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Y la casa tuya Tu calle Y tu patio Gracias a la vida Gracias a la vida Así has conocido Acá en Sudamérica Como la chacarrera De los cuales Hay muchos exponentes Los de protesta Sí Vio Pedro Heredia Y bueno Me despido Con otra canción Esta si es más Como chilena Espero les guste Dice así Una noche tibia Nos conocimos Junto al agua azul De Ipacaraí Tú cantabas triste Por el camino Bellas melodías En Guaraní Y con el encanto De tus canciones Iba renaciendo Tu amor en mí Y en la noche hermosa De plenilunio De tu blanca mano Sentí el calor Y con tus ocasos Me dio el amor ¿Dónde estás ahora? Cuñata ahí Que tu suave canto No llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora Con frenesí Todo te recuerda Mi dulce amar Junto al agua azul De Ipacaraí Todo te recuerda Mi amor te llama Cuñata ahí Una noche tibia Nos conocimos Junto al agua azul De Ipacaraí Tú cantabas triste Por el camino Bellas melodías En Guaraní Y con el encanto De tus canciones Ibas renaciendo Tu amor en mí Y en la noche hermosa De plenilunio De tu blanca mano Sentí el amor Que con tus aricias Me dio el calor ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Cuñata ahí Que tu suave canto No llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora Con frenesí Todo te recuerda Todo te recuerda Mi dulce amor Junto al agua azul De Ipacaraí Todo te recuerda Todo te recuerda Mi amor Te llama Cuñata ahí ¿Dónde estás ahora? Cuñata ahí Que tu suave canto No llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora Con frenesí Todo te recuerda Mi dulce amor Junto al agua azul De Ipacaraí Todo te recuerda Mi amor Te llama Cuñata ahí Y Gracias Y bueno Espero que este espacio continúe por mucho rato ¡Gracias!